muy buenas a todos yo soy Nazaret para los que no me conocéis bienvenidos un día más aquí a mi canal al tocador de Nazaret hoy os traigo un super mega haul de cositas que he comprado en Shane que son de oficina cositas de casa de decoración de todo un poquito quedaros a verlo porque hay cosas chulísimas y súper baratas bueno pues esto es el bolsón que me llegó de Shane la pedí hace aproximadamente bueno aproximadamente no me llegó en siete días justos no sé qué está pasando con Shane últimamente que es súper rápido haciendo envíos me acuerdo que al principio igual te podía tardar un mes o tres semanas y ahora nada despedirlo y es que la semana siguiente lo tienes en casa estoy súper contenta la verdad os lo voy a ir abriendo todo porque he tenido un montón de cositas esto es un organizador pero para guardar el nórdico la verdad no sé si aquí va a caber el nórdico porque lo tengo bastante grande bueno de mis hijos era para guardar el nórdico de mis hijos pero si no había pensado pues para guardar la ropita de verano o de invierno que ya no se vayan a poner o alguna cosita así está genial este es de caracolitos y piñas aquí lo malo que no te no puedes elegir ellos te mandan uno al azar entonces bueno el bonito del que me ha tocado porque todos son muy bonitos pero no puedes elegirlo tú tiene una cremallera que abre y cierra perfectamente no se le ve ni una costura mal cosida nada os voy a ir dejando todos los enlaces en la descripción vale porque no recuerdo bien los precios para que vayáis directo al enlace en caso de querer comprarlo estos creo que cuestan sobre dos euros vale que es muy baratito está muy bien pero bueno que sepáis que tenéis el enlace debajo y os va a llevar directamente a al sitio esto es también un para echar la ropita sucia o para lo que quieras vamos redondito que yo había pensado como ya tengo para echar la ropa sucia les puede venir bien para para guardar juguetitos y todo eso mirad que grande que chulo a ver le voy a dar la vuelta para que lo podáis está redondo después que se mantienen hacia el suelo es un saquito para la ropa pero vamos yo lo voy a usar para guardar juguetes porque tengo montañas de juguetes literal y este tampoco se podía elegir el modelo era al azar el que ellos te mandasen es muy bonito vale creo que también sobre los tres euros más o menos este se cierra con una cuerdita y es como de un plástico esto es impermeable no sé tipo tienda de campaña le llamo yo porque es más resistente y había un montón de modelitos pero bueno como son el que ellos te mandan pues nada no lo puedes elegir pero es muy bonito y bastante grande bueno voy a seguir enseñando las cositas para la casa porque he cogido bastantes cosas a mi me gusta mucho ir a Ikea y comprar organizadores porque soy la tía organizadores debajo de la cama tengo todo organizadito en el armario y bueno cuando vi este quería probarlo porque dos euros o dos euros y algo este si puedes elegir tú el color vale es muy bonito mira tú puedes guardar la ropita o lo que vayas a guardar aquí y la puedes ver porque tiene una parte transparente tiene también cremallera una cremallerita también que es bastante maja se abre muy bien tiene dos cremalleras y tiene bastante capacidad así que nada otra cosita más para guardar a vosotros os gusta guardar cositas contádmelo si queréis en comentarios y suscribiros si no lo estáis todavía suscritos vale bueno esto también es otro organizador pero este es un organizador para bolsos mira en mi casa tengo un mogollón de bolsos pero siempre los voy colgando en la entrada porque tengo un perchero y lo voy dejando lo voy dejando lo voy dejando bueno cuando lo vi dije que bonito así que lo cogí mirad tiene bastante capacidad tiene para meter son tres compartimentos pero bueno que depende como sea el bolso pues puede meter más o menos y por aquí otros tres vale en total mira este es un poquito más grande por la zona de atrás es más grande entonces pues tienes perfectamente para cinco o seis o siete bolsos depende del tamaño yo con los que suelo utilizar que son tirando pequeñitos medianos seguramente tenga para 10 bolsos y este sí que no recuerdo el precio pero lo dejaré luego le cogí a mi hija que está ahora en la época de que le gusta hacer pulseritas collares este set que me parece preciosísimo que lleva un montón de avalorios de colorines luego lleva estrellitas de mar en dorado caracolas los enganches caracolas en dorado también y un montón de letritas aparte te lleva el hilo para hacerlas y la pinza para ir colocándolas este su precio son de 9,90 pero vamos para todo lo que tiene me parece baratísimo esto es una toalla de cara que me regalaron por hacer el pedido de más de 40 euros te regalaban una toalla uy es súper suavecita me parece una cucada y esta es nada regalado vale yo hice un pedido este que me costó sobre los 42 euros pero con los descuentos que tenían del 15% a partir de 35 euros y aparte todos los puntos que tenían que tenían sobre mil puntos y mil puntos se equivale a 10 euros aproximadamente pues se me quedó en 30 30 euritos creo que fueron 47 lo que me gasté pero se me quedó en 30 euritos así que una ganga le cogí a mi hijo un pijamita que os lo dejo por aquí para que lo veáis porque ahora no lo tengo está ya durmiendo con él porque le ha enamorado le ha encantado es azul de palitas es súper chulo que un tejido fino suave pero no transparenta que pensaba yo que iba a ser más finito pero no transparenta es preciosísimo y a él le ha encantado bueno bueno luego cogí los washi tape estos que son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez estos son diez y un euro veinte o un euro cincuenta los diez que además son bastante gorditos y hay una barbaridad de modelo esto lo puedes elegir tú yo elegí estos en tonos azulados y morados a mí me gusta mucho usar el washi tape tanto para hacerlos delineados como para aplicar la sombra ya me habéis visto en los vídeos que con lo enseño a menudo y aparte a mi hija le encanta también hacer manualidades pegarlo y bueno como ya disfruta digo pues por un euro y pico pues merece la pena y ahí aparte si queréis de 50 rollos por cuatro por tres euros baratísimo os dejo todos los enlaces vale esto es un cajoncito una cajonera que me gustó a mí para poner encima de mi escritorio no está mal pero sinceramente es lo que menos me ha gustado de todo porque es de plasticorro yo pensaba que iba a ser más bonita no es feo pero realmente se nota que la calidad es justa bueno abrir cierra muy bien y yo la voy a usar para poner aquí mi brochita para poner algún labial que siempre los tengo dentro de del tocador y no los veo y aquí incluso para poner algodones que me gusta tener algodones cerquita y su precio fueron dos euros dos euros y pico también así que no está mal para el precio que tiene está en varios colores yo elegí este en tonos verdes porque últimamente me ha dado por el tono este agua marina verdoso y me parece un color muy bonito bueno seguimos estos son unos enganches para las perchas en plan ahorro de espacio entonces tú esto lo metes en la percha y aquí enganchar la otra percha para que lo veáis metes por aquí metes por aquí vale y aquí pondría la otra percha entonces lo que hace es tener varias perchas los podéis ir colocando los puedes ir colocando todos de seguidito entonces en vez de tener todos los vestidos por ejemplo en horizontal pues se te van poniendo en vertical y ahorras espacio en el armario y me ha parecido una idea interesante y quería probar y creo que un euro y pico vienen diez piezas así que no está nada mal tampoco esto son las gomitas de borrar que le cogía a mi hija porque sé que le van a encantar tiene un mecanismo que le das aquí y caen como si fuera una maquinita de estas de sorpresa así que no lo voy a hacer para que lo haga ella pero es súper cuco trae diez gomitas de borrar tienen forma de fresa de uva son todo de frutitas me parece súper cuqui y un euro veinte también me me costó ahora con esto de la vuelta al cole pues es que hay maravillas pero maravilla de todo el cuadernos hay bolígrafos hay cosas que son preciosísimas y yo no he comprado porque ella todavía no está en edad de cole y yo desde luego pues no lo uso pero que se te van los ojos porque son chulísimas y luego como está también en la época de los unicornios pues he comprado estos post-it que son de unicornio no me acuerdo del precio fueron súper baratitos también estos tampoco los podías elegir te mandaban ellos al azar pero bueno eran todos de unicornio mirad qué bonitos son así que esto le va a encantar también poner notitas y eso luego también le cogí un elefantito que es un sacapuntas es que es una cucada pero una cucada me parece preciosísimo se engancha el sacapuntas aquí en la cabecita bueno es que no lo quiero abrir porque quiero que ya lo hablas pero se engancha el sacapuntas en la cabeza del elefante y se da huertas y entonces va cayendo aquí pues el resto de la mina y de la maderita del lápiz y nada luego es abrir y tirar y vaciar estos son unos moldecitos no sé cómo llamarlo para hacer dibujos mirad unas plantillas pero no tienen un montón y tienen diferentes formas este es por ejemplo así esta es una tipo mandala así tú podías elegir en ésta sí que puedes elegir los modelos que quieras hay cientos de modelos pero cientos pero cada paquetito trae unos en concreto y también súper baratito a mi hija le van a encantar y a mí también porque a mí todo que sea dibujar y eso me gusta mucho me entretiene así que esto también súper recomendado lo bueno que es de plastiquillo y cuando terminan de usarlo pues o lo pueden lavar o si se mancha luego se seca vamos y no es de papel que el papel al final termina estirándolo más cositas para la niña estos son también otros avalorios de pulseras pero estos son más infantiles aquí pues trae peras, fresas, un poco de frutitas, unas bolitas, círculos, unas lágrimas de todo un poquito, estrellitas también, también trae el hilo y éste fueron tres euros ya os digo éste es más infantil como para ella que tiene cinco añitos pero es que a mí me gustó el otro para mí así que me haré yo también otra pulsera o un collar que está muy de moda ahora luego cogí estas pegatinas vienen 50 pegatinas y como a ella le encanta todo el tema de pegar y eso pues se las cogí vienen variadas tienen bastantes dibujitos diferentes así que ya os la enseñaré y por último me cogí el delineador estos que han sacado ahora nuevo en Sein de la marca Sirland que son los color cruz que éste es en concreto el morado hay varios en su precio son tres euros a ver si puedo abrirlo me acerco un poquito para que lo veáis trae este tipo de punta que es tipo boli a mí me gusta mucho a ver vamos a probarlo no lo sé cómo pinta porque es la primera vez igual la superpigmentado me quedo flipando no me lo esperaba para nada así tiene brillito es preciosísimo bueno igual el brillo es ahora pero no tiene tiene pinta de ser brilloso precioso si me gusta ya compraré alguna más para para verlo por tres euros me parece un super guay os digo cuánto trae porque no lo pone de perdón perdón trae 0,5 mililitros y este vestido que ya supongo que me lo habréis visto en el hall que hice de vestido de verano de de sein que os lo dejo aquí para que vayáis a verlo si no lo habéis visto que es chulísimo es que mirad qué cosa tan bonita de vestido de fresquito lástima que aquí en el país vasco haga el tiempo que hace que hoy ha salido el sol hoy vamos a aprovechar pero de normal estamos teniendo un verano súper malo entonces lo he podido aprovechar muy poquito sin más os dejo todos los enlaces aquí debajo espero que os guste que nos veamos en el siguiente vídeo un besazo enorme muchísimas gracias por estar aquí y suscribiros un saludo